Hola, bienvenidos a Puras Plumas y tenemos otra reseña el día de hoy que tenemos pues una Pilot aquí vemos la funda de la caja de Pilot que es bastante común y adentro está la caja que es de un cartón bastante fuerte, muy resistente con una ventana de plástico y la pluma es una prera y aquí la pueden ver, vamos a sacarla y lo extra que tiene esta caja es pues que tiene un cartucho esta cosa que viene en el clip con muchas plumas que te dice el modelo y el punto y la guía de usuario y pues vamos a hablar ahora sí de la pluma es una pluma pequeña hecha de plástico que sería como el siguiente nivel después de la Metropolitan ya que cuesta el doble de la Metropolitan tal vez un poquito más, depende de donde estés y vamos a ver en general aquí vemos el clip un clip bastante bonito, me gusta de hecho me recuerda mucho a Pelican M200 esta pluma o a la Sailor Pro Gear ya que son más o menos del mismo tamaño esta es un poquito más pequeña y más delgada vamos aquí que tiene metal que se une con el clip es un clip bastante resistente sin embargo no creo que lastimes si tienes una camisa porque se ve bien cuidado su diseño no está filoso aquí vemos que como es el color negro o humo aquí tiene el color humo y aquí abajo también y esto a alguna gente no le gusta que tenga esto blanco dicen que termina con la estética pero Pilot lo hizo para que no para que la tinta no se secara hay otros métodos de hacerlo pero pues este fue el que quiso Pilot y supongo que es el que le sale también a mejor precio ya que no es una pluma muy cara comparada con Sailor o con Pelican entra fricción este y se siente bastante bien cuando llega al límite y si pueden ver aquí hace un sello y eso es para que no se seque la tinta aquí dice Prera Pilot Japón y ya si vemos el cuerpo este es el acabo que elijas ya si eliges otro acabado ya sea naranja verde rosa esto es lo que va a cambiar de colores junto con el tapón y en Japón ahí está esta misma pluma pero en colores sólidos por si no te gusta en transparente el barril al parecer no se puede rellenar y hacer eyedropper ¿por qué? porque aquí tiene una parte de metal y se recarga pues por medio del convertidor de Pilot que tiene una boca ancha que se recorre con este pistón y tiene unos balincitos que no se caen a pesar de que la boca es ancha si se pueden dar cuenta ahí y no se caen y funcionan para que la tinta corra mejor y ahora vamos a ver esta es la sección como ven es bastante ancha para que la tinta fluya muy bien y se pone hace clic para asegurarlo no se cae y ahora sí vamos a ver que esto se parece mucho a otras Pilot sin embargo el punto es distinto si tienen una Metropolitán se darán cuenta que es distinto el punto que tiene esta al que tiene la Metropolitán ¿por qué? porque este ya es el Super Quality de Japón en fino y sí se siente mejor sí se siente mejor que el de la Metropolitán yo prefiero esta pluma a la Metropolitán y ¿cómo se siente? se siente bastante bien la pluma aunque le falta un poquito de peso y es delgada pero pues es por el precio no se va a comparar como les digo con Pelican o con Sailor que son plumas que cuestan más o menos unas tres veces más que esta vamos a comparar el tamaño con las plumas estándar que siempre tenemos y si lo comparamos con Lamy Safari podemos ver que es una pluma más pequeñita y si lo comparamos con el bolígrafo clásico vamos a ver que incluso es más pequeña que el bolígrafo destapadas vemos que es todavía más pequeña pero más gruesa y por lo tanto más cómoda y con Safari vamos a ver que si es una pluma chiquita si posteamos vamos a ver que Safari es tremenda la verdad es que Safari es de las plumas más grandes posteadas bueno hay más grandes pero si es una pluma grande esta si la posteamos vamos a ver como hace acá atrás y si queda muy muy pequeña sin embargo bastante cómoda para usar sin postear la verdad es que a mi si se me hace más difícil si la comparamos con otra pluma pequeña tenemos aquí la Kaveco Sport y podemos ver que es la Sport si es más chiquita y si posteamos la prueba está casi del mismo tamaño solamente un poquito más grande y es más ancha así que si la Sport te gusta por lo compacto pero no por lo ancho que es tal vez la Prera sea una opción y vamos a la prueba de escritura Pilot Prera punto fino y la verdad es que como todo punto japonés es bastante fino pues se siente como si estuvieras escribiendo con un portaminas o un lapicero o con un lápiz muy delgado como del punto 5 más o menos lo siento y la verdad es que se siente cómodo pero raro ya que a mí no me gustan mucho los puntos finos pero si a ti te gustan yo creo que es un punto bastante bueno de rigidez no se siente muy rígido se siente de hecho rebota se siente muy bien y hablemos de la humedad es un punto bastante húmedo y que satura bien creo que no tendrá ningún problema con las tintas si es que tienes si te gustan los puntos finos y a veces tienes problemas de flujo creo que esta es una muy buena pluma y vamos a hacer una prueba de flexibilidad primero sin fuerza nada de fuerza vamos con un foco normal recargándola más y luego acostándola mucho y recargándola vamos a ver que si sube al menos yo creo que lo que será el fino japonés a un mediano europeo y vamos a hacer las figuras 8 que ya las hice acá arriba para que vean que no tienen ningún problema para continuar escribiendo y si hacemos los estos podemos ver que a los lados tampoco tiene muchos problemas si los comparamos este con uno de lado todavía es más fino si lo ponemos de lado y si lo ponemos al revés es todavía más aquí se tiene un poquito de problemas porque es una línea extremadamente fina en comparación si ponemos este fino de pilot con otro punto fino de otra pluma que les voy a dar reseña pero este se parece más a un europeo vamos a ver que si hay una diferencia y voy a usar este de referencia porque se me hace más un medio que si es medio porque la mía a veces sus puntos no son completamente iguales pero este si es un medio real y podemos ver que el fino de la prera es bastante un fino más común y un medio así que vamos a las conclusiones ¿por qué deberías de comprar esta pluma? es una pluma pequeña de bolsillo bien hecha es más gruesa que la cabeco se siente de mejor calidad que la cabeco el plástico así se siente mejor aunque no termina de sentirse como una resina y el punto es excelente la verdad va desde una aguja hasta un medio europeo más o menos y la verdad es que es húmedo satura bien no se detiene a los lados también hace buenos trazos y la verdad es que no falla yo creo que por eso la compraría ¿por qué no la compraría? pues yo creo que no la compraría si no te gusta que se sienta como andar escribiendo con un lapicero o portaminas o con un lápiz delgado yo creo que tal vez eso no le gustaría a mucha gente y tal vez por el precio que cuesta más o menos como dos veces y medio o tres más que la metropolitana entonces yo creo que a alguna gente se le podría hacer cargo sin embargo yo creo que sí lo vale ¿por qué? porque es una pluma que no va a fallar o sea a mí no me ha fallado en todo el tiempo que la he tenido sí la recomiendo si quieres una pluma de bolsillo de un nivel más arriba que el de entrada así que eso es todo muchas gracias 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 ¡Gracias!